La argolla no se la compró ¿Por qué me quitas a mí? El narigón que tiene No se lo compró en Van Juley Ni las argollas tampoco Prometo no hacer chistes pesados Con esta señorita Justo el tema es para vos Esto lo traje para vos Pero a ti te gusta entonces Me la dejas botando Bueno, bueno, ¿qué ha dicho? Y no sé, Oscar, ¿qué pasa? Perdón, dale, dale Todas las personas gordas nos hemos encontrado Con alguien que no tiene ningún problema Con que seamos gordes, solo se preocupa Por nuestra salud Yo no me preocupo por su salud Yo me preocupo porque cogen mi dinero Para pagar su salud No dijo nada todavía Da igual, es que yo no me preocupo Por la salud de los gordos, yo me preocupo Porque mi dinero se coge Para pagar la salud de los gordos No, a mí me preocupa A mí me importa un carajo Si se le obstruye una arteria Y se muere de colesterol alto Me voy a abrir a un golpe Que no lo pague con mi dinero Me voy a abrir un golpe de Oscar gratis Que lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver Lo va a ver A mí me preocupa que la promoción de esto Lleve a que personas crean Que la obesidad está bien Y sean obesas ¿Sí? Entonces eso me preocupa Cuando ahí estamos jugando Con la salud ajena Vos con tu cuerpo Hacé lo que quieras Yo totalmente Autopunch De tipito enojado aquí No voy a decirlo No, no, no Está bien Me estoy abriendo un golpe Para que vean que tengo honestidad intelectual Y aún así lo hago ¿Sí? A diferencia de personas con anabólicos Alejandro Progara Que me pregunta ¿Qué hablabas de anabólicos? ¿Qué hablabas de anabólicos? Saltó el equivocado No Soltá esos anabólicos En spray Bueno Vamos a continuar Aclaremos algo No puede saber nada De la salud de una persona Solo por ver el tamaño De su cuerpo Mentira Falso Falso No Para nada Falso Para nada Por ejemplo Si yo veo una cabeza nomás Eso me p***a muchas cosas Si yo veo un cuerpo Completamente obeso Que le cuesta caminar Pero ¿De qué estamos hablando? Puedo saber un montón Sobre su salud Por ejemplo ¿Le va a costar caminar? Falso No, no Los tobillos Por ejemplo Tobillos y rodillas Espalda Pues ya por ahí Podés saber Sí, la columna Cuando digo espalda Me refiero a la columna Ya sabes que No pueden correr bien Porque cuando corren Precisamente estas articulaciones Sufren muchísimo más todavía La respiración por la boca La agitación constante El sudor descontrolado La falsa de fuerza Cualquier cosa Los agita Porque el pobre corazón Está bombeando 73 litros de sangre Ya no sabe cómo mierda hacer Entonces Bastantes cosas Vamos a Y otra cosa Uy, mirá No, yo No sabía que habían usado O sea, leí noticias hoy Vi manifestaciones Pero no sabía Que habían utilizado Gases lacrimógenos En España No lo sabía Yo tampoco lo sabía No lo sabía Lo voy a mirar Mañana En mi programa Lo miraré Y lo diremos Esto Después que Tipito termine Yo creo que podemos tener Una conversación interesante Con respecto a esto Que está sucediendo Porque He visto Ya he visto gente Llamando como Pero yo sigo pensando Que la derecha Debería de ser De alguna manera Ley y orden Sigo pensando eso Que no podemos ser Lo mismo que la izquierda Pero si quiere después Después de esto Lo podemos hablar No sé cómo ustedes lo vean Pero da Sí, podemos verlo Sí, vamos a tener grieta ahí Bueno, vamos a continuar ¿Continuó? ¿Replay? Una persona solo por ver El tamaño de su cuerpo Y otra cosa La salud No es un requisito Para merecer dignidad Y un trato respetuoso A nivel social Cierto Páralo ahí Pero nadie ha dicho Lo contrario Wow, bro Sí Está saliendo Perdona que te Que te cambie el tema Pero sí Está Vito Quiles Anunciando hace unas horas Sobre lo que hace El lacrimógeno y eso Sí, sí, sí Yo nunca he dicho Que a estas personas Hay que tratarlas Con menos dignidad Ni que no pueden votar O que a este tipo de personas Hay que sacarle El ID O que Yo jamás y nunca he dicho Algo parecido A lo que ella está insinuando aquí No sé si hay Es justo decir Que hay más expresiones De ellos Queriendo cambiar la sociedad Que nosotros Queriendo cambiarlo a ellos No Tienen toda la razón Totalmente 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 Bien Continúo A ver dice Sigan romantizando Bueno El sobrepeso Sigan diciendo Que está bien Todo lo que comes Está bien Que no te importe Cuidar tu alimentación Y tu cuerpo Su organismo salud Le cobrará en la adultez Tiene razón No le dijo nada Pero es que este es el problema Que esta gente Trata en un comentario Como este Como que le están quitando Dignidad Y no Aquí lo único que veo Es una predicción Aquí te están diciendo Esto es lo que va a suceder Pero es lo mismo Es exactamente igual Que si yo estuviese fumando Si yo siguiera fumando Yo fumé por 15 años Y ahí me dijera Seguí fumando Como estás fumando Te vas a hacer mierda A los pulmones Y te va a dar cáncer Y te vas a morir Tienes razón Tengo presión en eso Eres un fumonofóbico Tabacofóbico Claro Es un fumofóbico Tienes razón Tienes razón Que querés que te diga Tabacofóbico Podemos seguir Pero si tienes razón Bueno Es de muy 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 mal gusto Ah Pero mal gusto No es que te quiten dignidad Cuidado Mal gusto Mal gusto ni siquiera es marginar Mal gusto es relativísimo No sé Para vos Para vos Lo que para mí puede ser mal gusto Para una persona obesa no Y eso sí Ok Y no hice ningún chiste Dicho esto Conozcamos algunos datos La mal llamada obesidad No está clasificada Esto es mentira No hay mal llamada obesidad Hay obesidad Se llama así No es mal llamada Y sí está clasificada por la OMS No lo voy a buscar Porque es mentira Como una enfermedad De hecho la obesidad Es una de las pandemias De este siglo Dicho así Por la OMS En UK La OMS todavía tiene Ese Porque el otro día me sorprendió Porque todavía tiene Todavía está Todavía está Porque para mí lo van a borrar Todavía está Si quieren lo pueden buscar Si no también en UK Que tiene un sistema de salud Centralizado Y ahí también te tiran Que es una enfermedad Y te dicen que lo más saludable Sería que adelgaces Es más Hasta te usan el índice De masa corporal Mira Para ir a lo que estamos ¿Por qué es mal llamada la obesidad? Si se puede saber Porque ellos quieren tener Un nuevo nombre para eso Claro Porque no le gusta Que le llamen gorda obesa Pero la obesidad No es mal llamada obesidad Es obesidad A punto A ver si te funciona Dice que En la historia de Infoblogger Están poniendo las cargas Sí, sí, sí David Lo vi en Vito Quiles Tenemos que acertarme El anuncio de Van Jullery Que no lo hemos hecho La salud como una enfermedad Y es que en un sistema aplastante Personas en cuerpos De todos los tamaños Padecen enfermedades Algo sobre lo que tampoco Deberías tener una Páralo ahí Páralo ahí Es que Esta es la que me han tirado Esta es la que me han tirado A mí en los debates Que todas las enfermedades Que padece Una persona obesa La puede padecer también Una persona como yo Que va al gimnasio Y sin ninguna duda Sin ninguna duda Sin ninguna duda Lo que pasa es que La propensión Claro Tú vas a tener Muchísima más propensión A tener esa enfermedad Que yo Y te pongo un ejemplo El cáncer de pulmón Más del 80% De los diagnosticados Con cáncer de pulmón Son fumadores Pero ojo Tú me puedes decir Ey Mira que hay no fumadores Que también tienen cáncer de pulmón Y te voy a decir Sí Lo que pasa es que Estás dentro del 80% Eso es como decir Ey No necesariamente Tienes que estar ebrio Para chocar con el auto Sí está bien Pero anda Mándate tres botellas de whisky Agarrá el coche Salías después Contame cómo te vas Yo esto Yo esto lo solucionaría rápido Tu salud te la pagas tú Ya está Cuando tu salud Te la pagues tú Se va a acabar la tontería Con la obesidad Y con todo eso Te voy a decir Que lo va a chocar al chat Pero en Argentina En realidad es así Los hospitales públicos Están muy limitados Están desfinanciados No tienen ningún tipo de cosas La mayoría de la gente Tiene una obra social Y una prepaga En realidad es así Si tu salud te la pagas tú Tus enfermedades Ya te las cubrirás tú Y te quieres cuidar Perfecto No te quieres cuidar Pues atente tú y tu billetera Y ya está Vamos a continuar Otras personas Es de muy 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 Quiero volver un poco para atrás A ver si Porque no le había entendido el punto Más gusto Ok Dicho esto Conozcamos algunos datos La mal llamada obesidad No está clasificada Por la Organización Mundial De la Salud Como una enfermedad Y es que En un sistema aplastante Personas en cuerpos De todas las Qué mal uso Qué inapropiada La palabra aplastante Padecen enfermedades Algo sobre lo que Tampoco deberías tener una opinión El derecho que sientes A culpabilizar a las personas gordas Por el simple hecho De existir O pensar Que somos gordos Porque no nos cuidamos Es pura gordofobia Esto Por la duda Lo voy a dar en contexto Porque es divertido Esto está En el Instagram De Afrocolectives Afrocolectivax Que es Básicamente Acusaciones Contantes A los blancos De ser por ser blancos De ser de una manera Por ser blancos ¿Sí? Y después Bueno obviamente Esto no fue así Esto es todo un eco de puta Y tienen su propia versión De lo que pasó en Palestina Con Israel Con todo Tienen todo Su reversión De todos los temas ¿Sí? Acá Está todo bien Nadie tiene el derecho A criticar a nadie En realidad Falso Todo el mundo Tiene el derecho A criticar Todo lo que quieran Un huevo ¿Sí? Y vos tenés el derecho Si querés ofenderte Pero es que además Ellos no pueden ser coherentes Ellos no pueden ser coherentes Con esa afirmación Cuando por ejemplo Están criticando a los blancos O sea Es imposible Que seas coherente Cuando tú Estás reivindicando Empecé por la parte De la honestidad intelectual Y ahora te continúo Con la parte de Falso Cualquiera tiene el derecho A decir lo que se le cante La chota Siempre y cuando No te esté acusando Un crimen Y no nos está Siendo Te pito Te pito Están capitalizando Un audio aquí abajo Lo escribí Si capitalizan un audio Les digo a los dos Por las dudas Y yo por ahí ven Que me lo salto O algo Escriban el número En el chat privado Yo después voy Y lo busco ahí Ahí yo lo escribí yo Entonces esa es la forma Más fácil Ok Vamos a continuar Existen muchísimos estudios Que confirman Que el estigma Y las manifestaciones De la gordofobia Son mucho más perjudiciales Para la salud Que la gordura en sí Pero ahí Hay un detalle divertido Pero es que este es el problema Con los estudios El que me mandó El audio de ahorita Que me dijo Un estudio Que no sé qué Es que este es el problema Con los estudios Que yo mando A hacer un estudio Y el estudio Va a firmar Como esta Acaba de decir Una aberración Acaba de decir Que es peor La crítica social A las personas obesas Que la misma obesidad Es una Lo siento Lo siento Pero la obesidad Mata 2.3 millones de personas 2.3 millones de personas Que alguien me explique Como yo Hablando aquí He matado 2.3 millones de personas Porque es que yo lo entiendo Oscar Tengo una mejor Tengo una mejor A vos te criticas mucho ¿No es cierto? Sí ¿Tenés diabetes? Yo estoy por Por verme Diabético Por crítica ¿Cómo se llama La diabetes Por crítica? No sé No te pregunto Tenemos que ponerle Un nombre Diabetes Crítica Cosis ¿Cómo te están tratando Las críticas? ¿Te volvieron Te tiró más problemas De salud Que la obesidad? Del corazón Del corazón ¿Cómo anda La cuestión cardíaca Con la cantidad de crítica Que recibí? El hígado Me tienen el hígado Ahora yo te hago una pregunta Te hago una pregunta Ponele que no tuvieses La actitud correcta Con las críticas ¿Sí? Las críticas te afectarían Eso es así Correcto Bien Pero si vos vas con la actitud Correcta siendo obeso ¿La obesidad no te afecta? Y no Pero es que eso es otra cosa Lo otro que ellos tienen Es un gran problema De simplemente Yo te diría que es Ya de personalidad Y como tienen ese gran problema De personalidad Lo que le digan los demás Le afecta tanto 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 Que tienen que andar Pues de víctimas Todo el tiempo Pero porque decidieron Que querían cambiar el mundo En vez de cambiar ellos Entonces siempre les espera Un camino de frustración Lo siento Claro Cuando no puedes O no quieres cambiar tú O eres un frustrado Es más fácil pedir al mundo Que cambios Toda la vida Y te digo más Viene una gorda Más gorda que ella Y le dice que ella Es una privilegiada Obvio Por supuesto Que ella es una delgada Si ya está Ya lo he puesto acá Que existen las gordas grandes Se llaman Y que es una nueva categoría Y dice que está una privilegiada Y ella va a decir que no Porque la gorda grande es blanca Y ella tiene prioridad Y así sucesivamente Y se van a correr la cola todo el tiempo Ya lo conozco Vamos a continuar Y que el 95% de las dietas No funcionan El 95% No, 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 no El 99,9% De las dietas No funcionan Porque las buscas por internet Pelotuda Como dice Tipito Y no están hechas para ti El 100% De las dietas Que están hechas Para ti Funcionan Porque están hechas A tu medida Y te lo digo yo Que me dedico a eso A mí esto A mí esto me parece Una tontería Yo creo que el 100% De las dietas Funciona Si tienes una dieta De mierda Te está funcionando Por eso tienes El cuerpo de mierda Que tienes Si tienes una dieta Correcta Porque al final Son dietas Las dietas son Formas de alimentación Pero además Hay que ver Cuál es el objetivo ¿Querés adelgazar Simplemente? Mira Yo con ayuno intermitente Lo digo así de corazón Como cualquier mierda Que se les pueda ocurrir Mira acá tengo coquitos Boludo Esto tiene un montón de calorías Como cualquier mierda Que se pueda ocurrir Y aún así He bajado 8 kilos ¿Por qué? Porque bajé la cantidad De tiempo que hicieron Ni miento Si el objetivo Es perder peso Creando un desequilibrio Un déficit energético Pierdes peso Ahora El objetivo Para algunas personas Es perder peso A todo Perder peso Por sobre todas las cosas Incluso sacrificando Masa muscular Y pierden peso Por ejemplo Lo que tú haces Ahora Las personas Que queremos perder grasa Sin perder masa muscular Tenemos que controlar Mucho los macronutrientes Claro Esta señorita Dice que el 95% De las dietas No funcionan Porque ella hace La dieta Que se encuentra en internet Que es una dieta Que está hecha Para otra persona Que si le funciona Acá tiran una Y que la sube Es mentira Se la recomiendo A todo el mundo Esta dieta Se la recomiendo A todo el mundo Mira Claro Acá va Váyanse a vivir A Cuba o Venezuela Para que ustedes vean ¿Sabe cómo bajar? Bueno Vamos a terminar Conclusión Si de verdad te importa La salud de las personas gordas Deja de contribuir A justificar su discriminación En el contexto médico Y de pensar Como la salud Esto va a parecer feo Pero a mí no me importa Un carajo la salud No, no Pero ojo Ya esta gente dice Que hasta los médicos Son gordofóbicos Ya esta gente Esta gente La he escuchado A mí me importa la mía La de las personas Si tú vas a un médico Si tú vas a un médico Y el médico te dice Estás prediabética Porque Y tú le dices al médico Perdona ¿Eres gordofóbico? Ya está O sea Es que se acabó Yo me imagino al médico Diciéndole No, tranquila mía Sigue comiendo Lo que te dé la gana ¿Se acuerda el problema? Esta clase de basura La he encontrado en TikTok ¿No es cierto? Entonces Chica Que está un poco Insegura Con su cuerpo Y tiene 14 años Y viene ingiriendo comida Y todo lo demás Encuentra a alguien Que avala Esa forma de actuar Y le dice Que todo lo demás Es odio hacia ella Cualquier discurso Que vaya En contra El camino De autodestrucción Que está llevando Es discurso de odio Entonces No, 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 no Todo bien Pero no No banco Ni en pedo Yo promuevo un sistema Donde te tenés que esforzar Para que te vaya bien Y que no tenés que pedirle ayuda A nadie Y que no terciarizas la culpa En ningún momento Se llama capitalismo Entonces Está todo bien Esforzate Mira Te voy a decir algo Si te esforzás Vas a tener éxito No lo sé Si no te esforzás Te aseguro que tenés un fracaso Pero cantado Así que lo firmo donde quieras Las personas que no Que le importen nuestra salud A ver A mí en lo personal Sinceramente No me importa La salud de esta señora No, a mí no me importa A mí no me importa Si ella quiere Si ella quiere morirse Con un coágulo En la arteria coronaria Que se muera Con el coágulo en la coronaria Ah, eso sí Es libre de hacer lo que quiera Claro, eso sí Que su tratamiento No lo pague con mis impuestos No lo pague con mi dinero Yo no tengo por qué pagar Sus mal hábitos Es una postura De alimentación Es una postura Es una postura Si quiere vivir así Que viva así Mira Yo acá Es una postura válida Acá abrí la página De la OMS Que es esta Que está acá Yo la busqué también Pero bueno Ya tú la pusiste Acá está Miren El sobrepeso Y la obesidad Se definen como Una acumulación Anormal O excesiva De grasa Que puede ser Perjudicial Para la salud Una enfermedad Ya está Además Bueno Siendo completa Y absolutamente técnico Lo correcto Es decir La obesidad Es el resultado De la enfermedad Que es la mala relación Que tenés con la comida Siendo completamente Correcto Eso es como decir Que el alcoholismo No es una enfermedad Por ejemplo Pero además Cuando estudiamos Nutrición y dietética Incluso cuando estudiamos Nutrición deportiva Una de las cosas Que te enseñan Durante el grado De nutrición Es que no solo Tienes que decirle A la persona Mira tienes que comer Esto 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 No Por detrás Hay una especie De coach De coaching Psicológico Con el que tienes Que actuar Para que esa persona Elimine la mala relación Que tiene con la comida Las personas obesas Me disculpan Pero es así Las personas obesas Tienen una mala relación Con la comida Por muchas causas Pero tienen una mala relación Con la comida Y además de ponerle Un plan de alimentación Tienes que tratar Esa mala relación Que tienen con los alimentos Dale un click Para que aprendan A relacionarse Dale un control y ruedita Si tenemos un poco de zoom Aquí Vamos a ampliarlo Control y ruedita Aquí pasa algo Que es preocupante Y es Los niños Sí Ahí está Ahí vení Aquí Aquí por ejemplo Está El tema De los niños A ver si lo puedo Poner Donde va Por ejemplo Primero que Desde 1975 La obesidad Se ha triplicado En el mundo Esto es una pandemia Razón, azúcar En absolutamente Todo lo que consumen gente Claro Luego Todo En el 2016 El 39% De las personas adultas De más de 18 años Tenían sobrepeso El 13% Eran obesas Estamos hablando De millones De personas obesas Y esto es El dato preocupante 41 millones De niños Menores de 5 años Tenían sobrepeso O eran obesos Que no sé Que otra aclaración No necesitas No necesitas Tener dinero Para tener sobrepeso Eso es Esa es otra mentira Es todo lo contrario De hecho La comida chatarra Comida barata Chatarra Comida barata Que la pueden conseguir Incluso en Argentina Comida barata Chatarra Puede estar llena de azúcar Y lo podés Hacer obeso al niño En 10 segundos Azúcar y grasas Y aquí tienes El otro número Preocupante 340 millones De niños Y adolescentes De 5 a 19 años Con sobrepeso O obesidad En 2016 El siguiente punto Me golpea Acerca ¿Cómo que puede evitarse? ¿Cómo que puede prevenirse La obesidad? Imposible ¿No es identitario? No, yo creo que la gente Nace con esto Hay un gen también Igual que No, no, no Sí, no Para, para, para Oscar Hay gente Hay gente más predispuesta A la obesidad Sí Pero eso no significa Que no pueda forzar No, no, no De verdad Sabías eso A ver En términos En términos reales Hay gente predispuesta A la obesidad Estoy esperando Cada vez que entro En este debate Hay gente predispuesta A la obesidad Lo que tú digas Lo que tú digas Búscame un obeso En un campo De concentración Búscame un obeso En un campo Yo te tiro una Cualquier descendiente De un pueblo Que haya sufrido Ambruna Tiene conectado En su gen O sea, tiene una orden Esto ya está estudiado Se estudió con gente de India Que si puede consumir La mayor cantidad De comida Que tiene adelante La consume Eso significa Que no pueda controlarse Eso lo tengo yo Tú me dejo eso Eso lo tengo yo Tú me dejo eso Pero vos Estás interrumpiendo Eso significa Que no pueda controlarse No, no significa Que no pueda controlarse Significa que él es más difícil Que el resto Nada más Claro Está precondicionado Hay por ejemplo Precondiciones físicas También Hay personas Que por ejemplo Le faltan Las piernas Eso no quiere decir Que esa persona Vaya a ser obesa Pero sí significa Que esa persona Tiene unas capacidades De consumir menos energía De gastar menos energía De cualquiera De nosotros tres Ahora Esa persona Si pone de su parte No va a ser obesa Pero evidentemente Tiene una precondición Desfavorable Con respecto a nosotros Para ser obesa Busquen fotografías Busquen fotografías Yo les digo esto Busquen fotografías De los primeros años En 1900 A ver cuántos O eso van a ver Busquen un gordo Tiene razón Bueno Pero es que sabemos Que tiene todo inyectado azúcar En la comida Estamos de acuerdo El problema Sigue siendo La relación De las personas ¿Sabes cuál es el problema? Que nunca he visto A nadie Dándose un atracón De brócoli Nunca he visto A nadie Dándose un atracón De brócoli Yo sí Pero no me lo doy En público De brócoli De brócoli No Créeme No Créeme Que hay momentos En que Atracones de helado Me lo creo Atracones de pizza Me lo creo Atracones de De lo que tú quieras Me lo creo Un atracón De brócoli En esos momentos Cuando te dicen Tienes que comer 200 gramos Nada más de verdura 200 de proteína Y 80 de carbohidratos Y tú te quedas Con hambre Y te quedas Con hambre Dices Bueno ¿Qué es lo que queda Que no me engorde El brócoli Porque no puedo taparme Voy a tirar de brócoli Y te hinchas Con una palangana De brócoli Y a la media hora Tienes un hambre Que te estás muriendo Pero el brócoli Te lo comiste El brócoli Te infla la ría Después también Y te da una cantidad De gases Y de gases Sí, sí, sí Yo me he dado Atracón de brócoli Y de lechuga Pero mucho Lo que pasa Es que no te quita El hambre A la larga Sí, sí, sí Pero la obesidad Es una enfermedad Punto Y yo mantengo El mismo El mismo precepto Tú quieres ser obeso Me parece genial Ahora no te pagues Tus desgracias Con mi dinero Ya está Yo no me pago El gimnasio Con el dinero De nadie No me pago Mi alimentación Con el dinero De nadie No pago con el mío Pues tú no te pagues Luego tus enfermedades Con mi dinero Patro Con el tuyo Es simple No te pagues Gracias.